Onda cielo y toca la sierra Trabajando amigos, asintiéndole bien Vaqueros montamos, caballos borrachos Esperando asintiéndole el sol Palabra México Posso acercercer, o crosses on hills Heart of the desert pounds under my heels And I hear a tale, Vaztec gold Lying in the hills, old Mexico Onda cielo y tú que la sierra Trabajando amigos, me sintiéndole pierre Paqueros montamos, caballos borracho Trabajando así entre el sol La Omeico